esta la ventanilla esta en la ventanilla en la ventanilla donde? en el camión? si lo reventé para dispararle a la ventanilla, nada vamos a ver si se sigue moviendo pues, que se quede que se mueva ahora downer no, esto es una locura bro, que cantidad de gente no, pero no, 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 o sea no van para allá, pero va para esta casa, viene para esta casa en verde, está en la casa de verde te lo dije, parcado, me están diciendo bro, pero, si, 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 que yo voy a la ventanilla no estaba conmigo, me pasa por encima volando no sale, salió lo tengo aquí lo tengo aquí lo tengo en mi casa esta en mi casa, en mi casa si puede estar, yo encuentro esta crackeado, bueno muerto, muerto ya tienen sus armas, ya tienen sniper loco cuidado, hay dos en la montaña, en azul si, si, los vi, los en la montaña me disparo pero pero que ya tienen sniper y tienen sus armas te parece a mi no, no tiene sus armas no, lazo como sabía que yo estaba aquí me encargo de armas franco, arriba no, el bro, el franco está arriba hay unos que si tienen armas, que cuidado entro uno, entro uno, entro uno abajo no lo veo eh me jode, me revento dos veces no, no me des, no me des no, la gente aquí se desaparece no, la gente aquí se desaparece, son ninjas no, la gente aquí se desaparece, son ninjas no, la gente aquí se desaparece, son ninjas este tenía armas, mira, este tenía armas hdr y m3 si hago puertas otra vez no tengo placas no tengo placas, ¿tenid placas? toma, toma no viene otro aquí, aquí afuera eh esta aquí, esta aquí en mi lado esta en mi puerta esta aquí arriba oh no que joder detrás ha entrado otro abajo no, lo maté, lo maté bro, es que son unos fucking mancos si, pero es que ahora estamos en a saco hermano dios y tenían ya sus armas dos camiones hay alguien en la tienda hay uno en la tienda hay uno en la tienda un negro si lo he visto, lo he visto trackeado hay uno en la tienda hay uno en la tienda hay uno en la tienda Hay uno abajo No entiendo, me he fallado todos los kills Le he dado, pero no se va a matar Tengo pocas balas ya Si, me he puesto en medio El otro se escapó roto Viene, viene, viene Venga Exploto Lo mataste No Esta en la ventanilla En la ventanilla donde, en el camión Si, lo reventé Dispararle en la ventanilla Nada, vamos a ver si se sigue moviendo pues Se se mueve ahora Downer Para que sea serio El de abajo La bajo, a ver si yo le maté La bajo Bueno Son un team Vale, ya estoy contigo Vale, entonces otro El de abajo ¿Ha muerto? No ¿Dónde está? Esparan otra, esparan otra Cuidado Claro, me lanzan tres Que ustedes no se, se la jugaron Y por una kill Te va, te va, te va Te va, te va por ahí Hay otro Hay otro Hay otro en la izquierda Se no te va uno, eh No, yo estoy en esta casa Yo no lo salgo Abatida, abatida uno No, me ha abatido otro a mi Abatido, hay que te abatido Se puede estar cubierto Se puede estar cubierto Queda uno O si no, el otro tenía otro para vivir No, en teoría quedan dos Se va por derecha uno Cuidado meta Cuidado meta, atrás tenemos peña también Sigue en el techo Reventaste el techo Te tiro yo el de la izquierda Pucheo, pucheo, pucheo Va tío Ay, justo Le iba a hacer el ataque y se ve... hace... Compran una OV, porfa Joder, puta macro Voy ¿Alguno tenga placas de sobra por el solo? No veo a nadie por la izquierda ¡Marca, merci, merci, marca! Vale Te tiro ahí Esa es la caja Roto Ah, es listo Eliminado Asistencia de eliminación Soy la asistencia de eliminación hoy Eh... La tienda Revivieron 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 Tira el ataque ahí, metan Tira el ataque ahí donde revivieron, metan Hecho Atacado Y pucheo Yo puse, tenemos zona Lo he batido, eh La de la derecha Si Tengo zona que he dicho que tengo zona Va a tener que salir de ahí Vamos a... Hacemos... Nos hacemos con esto aquí y ganamos Eh... Ayuda, ayuda Abatido, abatido, eliminado Listo, ya Que te dispararon Tengo uno, tengo uno aquí Escucha aquí uno, te lo juro No, no hay, no hay ¿Deslizarse? Mira, hay uno, hay uno Hay uno ya deslizándose En la casita a la derecha hay dos Mínimo Y en el hangar también, eh ¿En qué hangar? Sí En punto B, naranja, bro Coño, lo he marcado Listo, ya murieron Quedan los del hangar de al frente Se habrán movido Tenemos zona, tenemos zona Si vean, marquen Ha faltado de la casa Me dispararon de derecha Derecha, derecha, derecha Derecha, derecha Derecha, poli Aguará Joder, la puta la asistencia de adivinación, tu Verga, bro Que partida tan extraña Si, super tranquila, bro Sobre todo el comienzo Valpe Bien Échate tú una, si quieres Y nos vamos sudando Tú y yo Ah, paso, paso Ah, que Alex tiene el polo Todos Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo El saludo